Abajo en la descripción del video, dejo el link de mi canal principal, Kikman, por si quieres visitarlo. Se presentó una información acerca de que 100 posibles objetos voladores no identificados vendrían hacia la Tierra, captados por una cámara puesta en la Estación Espacial Internacional. Como siempre, el creer o no, lo dejo a tu criterio. La Estación Espacial Internacional detectó más de 100 objetos voladores no identificados en trayectoria hacia la Tierra. Incluso fueron vistos por integrantes de la EEI. Una cámara instalada en la Estación Espacial de la NASA, gestiona en conjunto con las agencias espaciales de Europa, Canadá, Rusia y Japón, lo registró. A principio pensaron que eran simples luces, pero poco después determinaron que no lo eran. Días después, se registraron en diferentes partes del mundo, el arribo de docenas de diferentes tipos de naves. Un evento similar a una invasión alienígena real. Algo que al día de hoy, es viral e inexplicable. Y tú, ¿qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en Ovniterror. Hasta pronto.